¿Qué tal mercenarios? Estamos en un nuevo video para este canal. Quiero hablar con ustedes acerca de algo que sucedió hoy día en las ruletas. Exactamente en esta ruleta de aquí que es de Loli. No sé si es que puedan ver que ahorita le di tres tiros, ¿vale? Si escuchan ruidos de fondo de un perro es... El vecino controla sus perros. Pero vale. A ver. Quiero decirles lo siguiente, ¿vale? Hay descuento en la nueva ruleta y posiblemente en las ruletas que vengan posterior a esta. O sea, estoy hablando un poco con los chicos de aquí que pasan en el directo. Y me dicen de que esto ya había exactamente en la temporada pasada. Yo no me había dado cuenta. Así que quiero sacar video de esto. Porque en esta ruleta también están habiendo descuentos o nos están dando a la mayoría de personas. ¿Vale? Les quiero decir de que no exactamente es en el tercer tiro. Puede ser en cualquier otro tiro y les voy a mostrar una foto de lo que sale. ¿Vale? Exactamente sale este cuadrito de aquí que dice... Más o menos como un reloj de arena. Y te dice tienes 29 minutos para darle el tiro. O sea, el tiro con descuento. Y por ejemplo esta foto que saqué es de Forastero. Les quiero dar los créditos de él. Que también subí un video acerca de esto. Y es de que tiene un descuento de 15%. Y a mí lo que me pasó es de que me dieron un descuento de literalmente 35 Cog Points. ¿Vale? O puntos de Call of Duty. Entonces pues mercenarios. Les quiero decir de que a la mayoría de personas les va a salir esto. Puede que te sume de aquí en el primero hasta el último tiro. Call of Duty parece que está metiendo esta nueva dinámica. Y como les digo una y otra vez. Pues es la primera vez que yo veo esto de los descuentos. Me dicen que ya ha salido esto desde la anterior temporada. Pero simplemente quiero subir esto al canal. ¿Vale? Porque va a haber descuentos para las ruletas. De aquí creo para todas las que vienen. Y también vi que el otro porciento de las personas que están viendo el directo. Dicen que casi no les ha salido descuento. O sea que casi nunca les ha dado un descuento una ruleta. Así que simplemente espero que te haya gustado este video. Tal vez te toque en el cuarto tiro o en el quinto. Pero ya te digo. No gastes mucho dinero en esto. Si te gusta bastante la skin. Pues dale ¿vale? Dale donde tú quieras los tiros que quieras. Pero tres tiros basta para que te salga un personaje. Ahora bien. Les quiero contar de que me tocó todo lo bueno de esta ruleta. Me tocó el hacha. Me tocó el... Por así decirlo el locus. Me tocó el hacha de combate. Y lo último que me faltaría es el emote. Pero bien. ¿Dónde le dimos para que nos salga todas estas cositas buenas? Les quiero decir de que solamente me puse en el emote y le di. Si es que tú crees que es suerte. O si quieres probar suerte. Pues ya te digo dale en el emote y dime si no te sale el hacha ¿vale? Porque ya van literalmente seguidos más de cinco suscriptores que les salió en el emote el hacha. Así que espero que te sirva bastante. También a un suscriptor les salió el personaje si no estoy mal. Déjenme les pongo ahorita ¿vale? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Cuisito. A ver. Quiero decirles de que el personaje está... Está chido ¿vale? Está piola. Y se sacó el sniper también ¿vale? Se sacó el sniper. Bueno, les quiero decir de que Cuisito a lo mucho creo que le dio dos tiros o tres tiros. Así que prueben ustedes también suerte. Ahora sí me despido. Cuídense mercenarios. Y nos vemos hasta un próximo video. Un maldito perrón. Siempre se huye cuando grabo. Cuídense. Me voy. Cuídense.